hola amigos muy buenas tardes bienvenidos a un nuevo vídeo de mi pequeño canal que va creciendo apenas poco a poco pero ahí vamos y en este vídeo les voy a mostrar sobre mis mantis flor de la india ya que una acaba de mudar de piel si amigos así como lo escuchan así como se oye acaba de mudar de piel una de mis mantis a l2 aquí les voy a mostrar esta es la pequeñita que sigue en l1 es su hermana recuerden que contamos con dos mantis flor de la india este es su hermanita en l1 y ahorita mismo les voy a mostrar la que acaba de cambiar en l2 pero quiero que observen bien amigos a esta pequeña sus colores ya que son colores todavía más fuertes no tiene algún color que predomine más bueno en este caso sería pues solamente uno el color como marrón rojizo y como el negro en sus ojos pero ahorita les voy a mostrar a la pues estelar de este vídeo que es la que cambió en l2 para que puedan ver el cambio de colores digo el tamaño ya la estuve midiendo y no cambia mucho pero si se ve el cambio de colores y de pues patrones así que vamos a mostrarles la mantis flor de la india ya en l2 su hermana de esta pequeñita y bueno amigos aquí está la protagonista de este vídeo su hermana de la que les acabo de mostrar de hecho vean esa pose que está haciendo esa pose con sus raptoras sus brazos estirados como de indefensa como tratando de mimetizarse como haciéndote creer que es una hoja una hierba o que es algo que no tiene vida para que no corra peligro ante sus depredadores y aquí la observamos y de igual manera como les mencionaba aquí se puede ver o sea los colores de esta pequeñita ya más claritos vean en sus raptoras en sus brazos aquí se mueve ya nos vio en sus patas se ve como si trajera calcetas con rayas y sus raptoras ahorita ya agarro un color verdoso más clarito no nada que ver con el color de su hermana ya que ella igual tiene esos colores y no ella ya agarra un color ya más claro más claro ya agarro más colores el tamaño si debo mencionarles que si crece un poco más no mucho pero si ya algo y aquí la tenemos de igual manera pues vamos a mostrárselas con el lente macro para que la puedan observar con mejor detalle y vean esos colores que les menciono amigos pues aquí está amigos aquí la tienen aquí se ve lo que les mencionaba o sea en las cuatro patitas en sus cuatro patas se pueden ver la esas rayitas blancas como secciones que tienen las patitas y de igual manera también las tienen las raptoras en sus brazos aquí se queda viendo a la cámara aquí ahí conforme se estira y podemos ver cómo tiene esas franjitas que le salieron aquí brinca la cámara ya amigos una disculpa es que le llama la atención a la cámara como la acerco demasiado no sé de pensar que es algo ya amigos una disculpa es muy escurridiza esta pequeñita si como le mencionaba le llama mucho la atención la cámara o no sé qué piense la ve de muy cerca digo la verdad estoy casi tocándola con el lente macro entonces por eso mismo le llama la atención pero aquí lo que les mencionaba en las patas como se les ve como si trajera unas calcetitas esas rayitas aquí la podemos observar digo el lente me ayuda muchísimo y esos colores más claritos que ya agarró ya nada que ver con los colores que tenía antes como los tiene ahorita su hermana que igual espero ya muy pronto cambie de piel pues no está pequeñita y agarro unos colores ya más claritos aquí se empieza a mover y se pierde yo creo quito el lente macro pues bueno amigos aquí hacen el lente macro para verla un poco más clarita si digo más lejos más lejana pero más clarita digo y me fascina esa posición que hace cómo se queda ese movimiento o más bien si es estática estática así se podría decir que hace al momento de que me acerco mucho se queda quieta y no se mueve para nada de repente llega a ser uno que otro movimiento pero hasta ahí por lo mismo de que como ya les menciono pues si se siente atacada se siente que está en peligro y se queda para que sus depredadores no la observen o no la logren captar y aquí se mueve hace movimiento rápido no sé qué vio o qué sintió pero si amigos como les menciono esta es la mantis flor de la india ya en l2 ya de las dos que tengo una ya cambió y esperemos ya únicamente a que lo haga la otra ya que continuamos con el proyecto de las mantis y con esta hermosa mantis pues de igual manera en ese proyecto de crecimiento de crianza y de reproducción pues bueno amigos de igual manera una mala noticia que les tengo que mencionar no sé si recuerden mi mantis acontista ya en l3 pues desafortunadamente hace unos días que falleció aquí ya brinca esta correlona al vaso de su hermana se me hacen muy curiosas parecen niños chiquitos así ahorita como están les gusta correr están viendo todo ya se cayó no se quedan tan quietas como los adultos o como las mantis adultas ellas y como que se van a buscar se van a ver que encuentran se espantan por todo son muy muy graciosas y muy bonitas digo parecen niños sí como les comento desafortunadamente falleció mi mantis acontista recuerden que les había hecho que se me habían muerto tres y nada más ella era la única que me había quedado sentía pues un cariño especial a ella ya que como les comento pues ya se va esta pequeñita pues me la había ganado en una rifa de igual manera pues de todas las que se me habían muerto de su especie era la única ya iba en l3 y pues desafortunadamente pues no se dio porque no sé no sé por qué nos haya dado permítanme un momento ya amigos es que de igual manera como les menciono les gusta estar de aquí para allá véanla o sea no se queda quieta así que tengo que cortar un poco el vídeo de repente ir por ella porque no quiero que se me vaya a perder o a lastimar aquí ya se fue más para allá no sé qué observa está muy atenta y de repente se avienta pero sí como les menciono no este no sé qué pudo haber pasado ya estaba en l3 mi mantis acontista la única que me quedaba de las que había comprado bueno ya me la había ganado en una rifa en una subasta perdón y desafortunadamente falleció casi después de que había pasado a l3 había comido bien le había dado sus moscos pero pues no sé que falló digo son cosas que llegan a pasar y pues bueno pero ni modo amigos digo hay que seguir con el proyecto hay que seguir con esto y esperemos que las que tenemos hasta ahorita salgan adelante hasta la adultez y podamos lograr lo que es la reproducción con estas hermosas mantis con este bello insecto y bueno aquí la tengo amigos a la mantis por fin quieta ya la mantis flor de la india en l2 con esta tonalidad con estos colores que agarró y esperando ahora a que cambie también su hermana a ver qué coloración agarra quiero pensar que va a ser la misma pero si muchas veces varea varea digo al final de cuentas donde se encuentran es igual tienen lo mismo mismos misma corteza de de tronco que es lo que les puse y bueno amigos de mi parte pues sería todo les repito nuevamente es la mantis flor de la india que también continúa con nosotros en este canal y esperemos que siga por bastante tiempo si les gustó el vídeo suscríbanse si no lo han hecho denle like comenten y nos estaremos viendo en el próximo vídeo amigos que pasen una excelente tarde hasta luego